Gaby Gaby? Hola, Mami, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? No, no suena nada, suena nada ¿Quién es la prima? Nadie, nadie, yo soy mi prima Prima, no me digas mucho que se parecen Bárbara, no, no está nada Es burla, me gusta No, 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 no Me lave, me lave, me lave, me lave Pero tuyo bien se acabó Me lave, me lave Me lave, me lave Me lave, me lave Me lave, me lave Me lave To the max Bam, bam Let's get it Te extraño, ya no estás aquí Tú sabes, me muero por ti Tú no sabes lo que yo sentí Cuando tú te fuiste por ahí Me dejaste muy loco He jugado en el romo Mirando tus fotos solo pensando ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Dime dónde estás? ¿Este dolor no puedo más? Me dejaste muy loco Esperando con esta soledad Bebiendo, fumando, pensando Te amo Perdóname si te fallé I promise, baby girl, ya no Come back to daddy Give me that fatty No one like me when I had it Don't wanna see you married You know that's mine That's I mean, mommy I'm missing you, girl, and you know Can we just be like before? I'm going insane I ain't been the same Since she walked out the door Te extraño, ya no estás aquí Tú sabes, me muero por ti Tú no sabes lo que yo sentí Cuando tú te fuiste por ahí Me dejaste muy loco He jugado en el romo Mirando tus fotos, solo pensando ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? You are my baby You are my love You drive me crazy You're my number one You're my number one My number one, cause I can't have two Cause when I'm with her, what I think about is you Then we start touching and when we make love for me I'm just wishing it was you You don't know what I will do In flashing lights Out with the crew So many bitches Fighting and drinking I'm just thinking What is you up to? Solo pensando ¿Cuándo volverás? Porque no entiende mi mami chula Que ya no aguanto más Dame mi paz Tranquilidad Felicidad Que me lo mereco Si pudieras sacar mi corazón de mi pecho Yo te lo entrego Nunca he sido el traicionero Como quieras me tira veneno Ahora solo te veo en mi sueño ¿Cuánto te quiero? ¿Por qué te fuiste tan lejos? Te tengo los celos Pero está bien, sigo así Y por ti yo espero Te extraño, ya no estás aquí Tú sabes, me muero por ti Tú no sabes lo que yo sentí Cuando tú te fuiste por ahí Me dejaste muy loco Ha jugado en el romo Mirando tus fotos Solo pensando ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video.